En torno a la clasificación que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha hecho del delito de robo de celular, se precisa a lo siguiente. La Procuraduría Capitalina no manipula ni oculta información. Todos los datos estadísticos sobre incidencia delictiva se entregan de manera formal y puntual al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante un proceso estadístico certificado. En la elaboración de la estadística, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México contempla un rubro específico de robo de celular, el cual a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio es un delito considerado como no grave en su modalidad sin violencia, mismo que era calificado como delito de alto impacto en el rubro de robo a transeute. Este tipo de ilícito fue desagregado del rubro de robo a transeute en virtud de que no todos los robos de celular son cometidos en su modalidad de robo a transeute en vía pública. En el esquema de clasificación estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al momento no se cuenta con un apartado en el que las fiscalías o procuradurías de las entidades deban colocar la incidencia de robo de celular. Sería conveniente que en los formatos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se contemple este rubro. La Procuraduría Capitalina, mediante análisis de información, ha identificado lugares donde se comercializan los celulares de manera ilegal. Es así como se han implementado diversos operativos que han arrojado el aseguramiento de más de 15.000 celulares. Asimismo, de enero a junio del 2018, han sido detenidas 1.542 personas dedicadas al robo de estos aparatos. La Procuraduría General de Justicia Capitalina reitera su compromiso de investigar la comisión de este y todos los delitos que se cometan en la Ciudad de México para llevar a los responsables ante un juez de control y evitar la impunidad. Eso es lo que queremos comunicar. Gracias.